En este tutorial podrá conocer el proceso para cancelar una materia. La cancelación la debe realizar directamente desde el sistema ULISES, siempre y cuando haya pagado la matrícula y en las fechas establecidas en el calendario para este proceso. Para cancelar una materia, ingrese a la dirección www.eafit.edu.co. Digite el usuario y contraseña de EAFIT y haga clic en el botón Entrar. Haga clic en la pestaña Solicitudes e identifique en el menú en la parte izquierda de la pantalla Cancelación de Materia. Haga clic en Cancelar Materia. Si está matriculado en más de un programa, seleccione el código del programa para el cual desea cancelar la materia. En esta pantalla se encuentran las materias que tiene matriculadas para el programa seleccionado. Tenga en cuenta, las materias marcadas con asterisco están deshabilitadas para la cancelación. Elija la materia que va a cancelar, dando clic en el círculo ubicado en el lado izquierdo de la materia. A continuación, haga clic en el botón Aceptar. El sistema le confirma que la solicitud de la cancelación fue exitosa. Queda pendiente la aceptación por parte del docente. La aprobación por el profesor se notifica al correo electrónico institucional. Si desea anular la solicitud de la cancelación, debe dar clic en el botón Eliminar, que se encuentra a la derecha de la materia en la columna Mensaje. Para consultar el estado de la cancelación de la materia, haga clic en Solicitudes e identifique en el menú, parte izquierda de la pantalla, Cancelación de materia, y haga clic en Solicitudes de cancelación. Recuerde los pasos claves para cancelar una materia. Recuerde los pasos claves para cancelar una materia.